Probablemente si le hubieran pedido a Juan Carlos Pereira describir su noche soñada, su jornada ideal con la camiseta de un equipo de fútbol, de pronto no habría sido tan generoso contando lo que le pasó esta noche en el estadio El Campín de la ciudad de Bogotá, donde fue el gran protagonista, anotó tres goles que puede ser algo soñado para un delantero, mucho más para un volante de primera línea, sacó a Millonarios de una situación compleja porque el que no haya visto el partido o el que lo haya agarrado en el segundo tiempo, dice Millonarios aplastó al deportivo Y puede que sí, en algún momento, pero durante un largo pasaje del primer tiempo, golpeaba la puerta a Millonarios y no encontraba quien le abriera, no encontraba el camino para acercarse a la portería de Acevedo y necesitaba que apareciera un hombre como Juan Carlos Pereira para abrir esa puerta, abrir esa llave y ya después poder asumir de otra manera el partido para Millonarios Un abrazo para Juan Carlos, felicitaciones, el respeto, el profesionalismo con el que asume el reto de jugar en un equipo tan grande, tan importante como Millonarios y hoy encuentra cosecha, encuentra premio a esa búsqueda que viene haciendo desde hace rato y con todo mérito, con toda autoridad, la gran figura del partido de hoy Colectivamente para Millonarios, muy buena la victoria porque gana con contundencia, porque hace cuatro goles y pudo hacer más en el segundo tiempo El mano a mano de Gómez que no resolvió bien con el arquero, la pelota de Daniel Ruiz también que se termina estrellando en el palo Pero más allá de eso son tres puntos que le permiten seguir en lo más alto de la cima, ratificarse como el líder de esta Liga Betplay 2-2022 Y además montarse también en la cima de la tabla de reclasificación, igualar por ahora al Deportes Tolima Una ventaja que parecía larga cuando terminó el campeonato anterior donde Tolima remató mejor, jugó la final del fútbol colombiano Pero con el arranque de esta donde Millonarios tiene una cosecha muy importante en cuanto a puntos y a Tolima le ha costado realmente Tiene apenas seis en seis partidos disputados, esa ventaja ya no existe y ahora están en igualdad de condiciones pero con presentes futbolísticos muy distintos Hoy Millonarios se ve mucho más sólido que el Tolima, eso tiene el fútbol y va cambiando constantemente Decía ahora que más allá de esa ventaja que logró Millonarios en algún momento pareció que no era tan fácil de gestionar el partido Por lo que propuso el Deportivo Cali, que hoy en un pasaje importante del primer tiempo creo que corrigió algunos de los problemas defensivos que tuvo en el juego anterior ante Envigado Tomando más precauciones, entendiendo que un planteamiento donde no está Teófilo Gutiérrez obliga a pensar de manera muy distinta al juego y la forma como se enfrenta al rival Hoy el Deportivo Cali 4-1, 4-1, 4-5-1 por momentos, a esos tres volantes de primera línea se sumaba el trabajo de Johnny González por izquierda, de Harold Santiago Mosquera por derecha El único jugador que quedaba de alguna manera libre de responsabilidades cuando el Cali no tenía la pelota era justamente Ángelo Rodríguez Y con esa estructura el Cali copaba todo el ancho de la cancha y no tenía Millonarios como desequilibrar como habitualmente lo hace por fuera Lo intentaba Ruiz por derecha, Gómez por izquierda, intercambiaron en algún momento pero no encontraba Y pasaban los minutos, pasó la media hora, 35 minutos, no encontraba por donde realmente el conjunto embajador Cuando el Cali tenía la pelota, la lanzaba a Ángelo Rodríguez, que sabemos la capacidad que tiene de sostener, de librar el juego con los centrales Más allá de esa dificultad que es hoy la realidad de Ángelo para marcar goles Pero cuando se daban esas disputas, casi siempre contra Juan Pablo Vargas y Vargas lo sostuvo muy bien Pero Vargas tenía respaldo, si llegaba a perder, detrás de Vargas estaba Llinás, estaba un volante de primera línea, Larrio Pereira Y eran tres contra uno, en esa foto aparecía únicamente Ángelo Rodríguez y detrás de él nadie del Deportivo Cali Harold Santiago Mosquera, muchos metros atrás y cuando era él el protagonista de esos duelos, no contra centrales sino contra laterales Bien fuera por derecha o por izquierda, también fue superado por los jugadores de Millonarios Que tenía la pelota, que intentaba, que en algún momento juntó otra vez por carril central a Daniel Ruiz, a McAllister Silva Y que parecía no encontrar el camino hasta que llegas a jugar el primer gol al minuto 40 Larry Vázquez, que creo que también está en un muy buen nivel Hoy Millonarios tiene tranquilidad con lo que pasa con sus volantes de primera línea A pesar de las pérdidas recientes y es algo que hemos venido hablando también en los programas de ESPN Porque le han sacado fichas importantes y se fue John Duque y se fue Daniel Giraldo y se lesionó Steven Vega Pero siempre en esa posición logra Millonarios renovar sus apuestas, sus alternativas Y corresponder a ese reto que hay en esa zona específica del campo Larry Vázquez mete un gran balón por dentro Daniel Ruiz logra eludir al jugador del Deportivo Cali que le hacía referencia Luis Carlos Ruiz, que es un jugador inteligente, muy inteligente Hace rato lo vengo diciendo, juega de primera para Juan Carlos Pereira Que también de primera partiendo habilitado En una jugada difícil, apretada, que resolvió el VAR Partiendo de primera antes de la salida de Acevedo Que sale muy bien, la pica y logra conseguir el primer gol para Millonarios Y abrir esa puerta que había estado bien cerrada hasta ese momento por el Deportivo Cali Que creo que tenía claro que hoy lo más importante era que Millonarios no le marcaran Si Millonarios le marcaba, obligaba al Deportivo Cali a correr riesgos A hacer un equipo mucho más estirado Y ya con ese panorama Millonarios logra resolver mejor los partidos Asumirlos de manera diferente Cuando está 0-0 y los equipos tienen un bloque tan bajo, tan compacto Con esa doble línea de 4 o ese 4-5 ahí tan estrecho en una pequeña porción del terreno de juego Se le complican a veces las cosas al equipo de Alberto Gamero Ese fue el primero de Juan Carlos Pereira El segundo un tremendo remate desde afuera El tercero acompañando ya con mucha confianza Y cuando Millonarios empieza a atacarte con tantos dientes Con tantos hombres en el área Es difícil también de resolver esas situaciones para los equipos rivales Otra vez tras asistencia de Luis Carlos Ruiz Completamente habilitado Y Juan Carlos Pereira tempranito Porque todavía quedaba mucho partido Ya ponía a ganar 3 goles por 0 a Millonarios Viene el gol del Deportivo Cali En la jugada de penal que cuesta la expulsión de Ricardo Rosales Creo que el Cali con el Deportivo Con Teófilo Gutiérrez en cancha Trató de respirar, de tomar aire Es evidente que futbolísticamente Teo puede ofrecer muchas cosas Pero creo que hoy este equipo en términos anímicos y de liderazgo Ni siquiera con Teófilo Gutiérrez Es capaz de hacer frente a la situación que está viviendo Que es una situación triste para un equipo muy importante Para el fútbol colombiano como el Deportivo Cali Para un hombre de fútbol como Mayer Candelo Yo realmente lamento mucho lo que está pasando con Mayer Lo hablaba también en el programa Creo que asumir al Cali en este momento Significaba para Mayer Candelo Una posibilidad de exponerse mucho Y de pronto no tener una cosecha pronta Y sabemos lo que pasa con estos entrenadores Le pasó a Mario Alberto Yepes Le pasó a Giovanni Hernández Que hoy está dirigiendo en el fútbol de la B Pero que se demoró un montón en volver a asumir A veces cuando tienen esos retos tan grandes Y no hay respaldos Y no hay herramientas Si se queman Pueden tardar mucho tiempo en volver a recibir confianza Y temo que eso pueda pasar con Mayer Candelo Porque asumió en un momento muy difícil Institucional y deportivamente Para el Deportivo Cali Pero regresando al partido Después de ese 3-1 Igual Millonario siempre estuvo en control Nunca sentí que existiera una posibilidad real Que el Cali hiriera al conjunto de Alberto Gamero Después llega al cuarto en esa jugada de pelota quieta Donde casi es Pereira La pelota iba buscando a Pereira Hubiera sido el cuarto gol La cuarta anotación del volante de primera línea Ahí ese movimiento despista al arquero Arrastra la defensa del Deportivo Calias al primer palo No se mueven No saltan Algo que vimos también en ese partido Contra Ambigado Y Juan Pablo Vargas Sin necesidad de levantarse Sin necesidad de saltar Consigue el gol Y en el remate del partido Ángelo Rodríguez Con su lucha Más allá de la falta de gol Logra crear un espacio Para que Luna consiga el 4-2 Pero como lo decía ahora Más allá de que al final Se estrecha el marcador Y que terminan siendo dos goles de diferencia Sobre todo Después de la primera anotación de Juan Carlos Pereira Millonarios fue muy superior Y en algún momento Pudo incluso estirar esa ventaja Así que Dos realidades futbolísticas Bien distintas Dos historias Completamente opuestas Lo que pasa hoy con Millonarios Que como en campeonatos anteriores Tiene un arranque muy bueno Ojalá Por el equipo Por sus hinchas Que pueda traducir esto mismo En una imagen igual Cuando importa más Cuando realmente importan Las últimas curvas del campeonato Pero el arranque Lo muestra nuevamente Otra vez Como el equipo más sólido Hoy por hoy De la liga colombiana Y el deportivo Cali Lastimosamente Hundiéndose Y empezando a luchar Desde ya Con esas vocecitas Y con esos fantasmas Que le hablan Incluso Increíblemente De tener que pelear El próximo campeonato Por salvar la categoría Chao Gracias Un abrazo para todos